Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos ahora sí que con el licenciado Enrique Aparicio y él nos va a hablar de por qué lo escogimos en la revista Q como uno de los grandes líderes de excelencia. Así es que antes que nada tengo el honor de darme su diploma, chequen el diploma porque ahora sí, que como aquí dice un gran maestro, ¿qué eres también arquitecto? Soy ingeniero, ingeniero, yo ahora sí que le digo licenciado a todos por las licenciaturas, pero bueno, a ver, platicanos, nosotros te consideramos a todos los que han venido líderes en varios aspectos, pero tú, ¿cuál es tu fuerte Enrique? Bueno, yo me dedico a la construcción, emprendemos algunos otros negocios y pues aquí el tema es seguir con el entusiasmo de seguir adelante y con el espíritu emprendedor Claro, aparte con todos los retos que ahora se están enfrentando con la pandemia, cuéntanos cuál ha sido tu reto más fuerte en este tiempo Bueno, pues ahorita me tocó hacer el edificio más significativo de gobierno del estado, que es el edificio de bares y restaurantes, las plazas de acceso para la feria y pues fue una obra que se hizo en tiempo récord, ¿no? Se realizó en un año, un presupuesto bastante importante y con un proyecto muy, muy, muy complicado de realizar en tan corto tiempo Claro, porque me imagino que aparte tienen que tener todas las medidas de seguridad con lo del COVID y algo que me gusta me acentuar cuando entrevisto a alguien, especialmente a estos líderes, es que no nada más son líderes en el trabajo, él también, eres padre de familia, ¿no? Así es, tengo dos niñas, una de 18 y una de 14 años y pues sí, siempre es un reto estar en la adolescencia, ¿no? Y más ahorita en el tema de la pandemia, están desesperados los niños Claro, por salir, por venir aquí a divertirse también en el Campestre Center, por ver a sus amigos Así es ¿Y cómo has manejado eso? Pues ahí vamos, ¿no? Me cuesta un poco trabajo todavía con el novio de la más grande, ¿no? Ya sé, ahora sí hay que ser líderes en varios aspectos, yo siempre digo que no nada más somos líderes en una cosa y ahora sí quieres ser el superpapá ¿Y qué tal en la pareja? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llevas también eso? Porque también es difícil Bueno, sí, bueno, llevamos ya 18 años de matrimonio y pues felizmente casado, puedo decir, ha sido mi esposa pues un gran apoyo para poder seguir emprendiendo todos estos esfuerzos, ¿no? Y todas esas iniciativas que vamos logrando juntos Claro, aparte ella anda por aquí también, como vemos, todo el apoyo, ella está aquí apoyándolo Y así es que nos da este gusto de presentarles a Enrique Aparicio, por favor, síganlo también en redes sociales, sigan sus proyectos Ahora sí que es un ejemplo Y bueno, maestro, ¿no se te ha dado el ir a dar una clase, un diplomado? No, yo fui catedrático seis años en la Universidad Iberoamericana, dando plazas en licenciatura También en Tecno Monterrey, he sido consultor en Cepide Y pues ahorita estamos apoyando el programa de Tecbillon, Tecno Monterrey, el programa de alta dirección Sí, yo me imaginaba, porque por lo general estos líderes siempre tienen que transmitir ese conocimiento Es muy importante porque al final de cuentas es la mejor herencia El conocimiento que nos dejan estas personas que ya pasaron por este camino En el que otros chicos van transcurriendo Y me da mucho gusto que hayas dado todas esas clases ¿La sigues dando aparte de apoyar el proyecto? No, no, ya ahorita estoy más tranquilo emprendiendo proyectos personales No, pues está muy bien Y bueno Enrique, te deseamos toda la suerte del mundo Sigue dando este ejemplo, sigue compartiendo con la revista Q Ahora sí que mándales el último mensajito a todos aquellos que te están viendo No, pues muchas gracias a la revista Q por el reconocimiento Muy contento de estar aquí participando Y bueno chicos, no olviden que el siguiente en recibir un reconocimiento podría ser tú Checa a estos líderes, ve en qué te identificas, aprende de ellos Y el día de mañana serás tú quien reciba un reconocimiento Muchas gracias y síganos viendo Gracias ¡Suscríbete al canal!